Por ahí haciendo piun piun, que encima nos ha fallado ¿Y por qué el otro ha muerto? Podemos abrir barriles, creo que es Y nada más ¿Qué tal el viaje? Super bien, la verdad ¡Ojo! ¿Dónde estaba ese? ¿El Chilly Fox? Eh, el Main El Kite O sea, barriles se puede abrir, ya estoy dentro Un arriba, un arriba, Vigil arriba ¿Pero entonces se puede abrir o no? Sí, sí, puedes abrir Hay dos en upstairs, en upstairs ¿Pero qué le ha pasado a nuestro Mahony? Pues estaba mirado acá, me ha saltado Vaya putos monos La cabera está arriba y el Vigil también Solo hay uno en punto No, no, la cabera se ha tirado Ah, el Vigil Vale, vale, la cabera está muerta Pues hay uno aún romeando ¡Puta madre! Muerto No, muerto Ahí está adentro Está detrás del trono a la izquierda ¿Ahí ha entrado adentro? Al fondo a la izquierda está Muerto Pues droneadle, tenéis un minuto veinte Ubicarlo y no... ...lo matáis Yo no tengo drone Yo no tengo drone Morra, mírala Claro, es que no piquéis Primero dronea Si lo he dicho Ay, qué pena He dropeado He fallado No, muy bien Muy bien Muy bien Impurioso el main ¿Podrá ver? Si Si Creo que es el kite O sea, creo que es el mismo O sea ¡Écola! Eh... Por lo menos se ha querido levantar Joder Joder Kite muerto Madre mía Man, me ha pillado Ostras, me ha arreglado lo del bug este Estoy viniendo un poco Hay uno en camas Alguna cosa Encontré una voz Está aquí, era... Empeleos sin pintos No, muerto Vuelve dragón Yo tiro cantera Si me tiro... Puedo mezclar de dragón Parante, parante Voy contigo Dale, dale Métete Ahí uno, detrás, detrás ¿Dónde, dónde? Por ahí, no sé Hostia Era oscuro No lo he visto Hay uno con... Otraqueo Me mata por detrás El guamai en dinero, tío Ahí estáis plantando, coño Decidlo No lo entero entonces El... Frost está en rotación Avanzando Se ha metido a sillas El guamai El guamai yo creo que va por la espalda Eh... They are inside both, eh, Maverick I think Yeah, yeah, he's inside Oh, he ran out, sorry ¿Cómo sabía que estaba ahí el Maverick? La frost es... ¿Va? Está bien ¿Cómo que el fuego amigo se ha activado? Que había liado Yo tengo... El brillo a tope o... Que mi fe estoy súper bien, chicos En plan... Un montón de... De locuras, la verdad Estuve súper bien Me lo pasé muy, muy bien ¿Qué pasa desde delante? Desde donde podamos Casi me dan el culito Sí, sí No me acuerdo A dormir Hemos perdido al guirín Estamos atacando muy alejados, eh Deberíamos ir más juntitos Hay una... Hay gente de un cocina Piña en kitchen Cuidado el billy, eh Que a lo mejor está por dinero, eh Es que noto las mierdas estas Pero no lo veo El kitchen está libre, pero están en rotación Cabe ir a Narcabe Sí, la redacción de kitchen pin 2 Ahí cae Nevero, hay uno Bueno, nos hemos seguido Miguel, Miguel, Miguel Ya Es que no sé qué está haciendo Por favor, es de verdad que me maten así Es tremendo, eh Qué puto sin sentido No, estoy droneando Pero ha salido a hacer nada Mirame los ceros y todo Cabe ir, ah Me interroga a mi interroga No, no Saluda, eh Saludos desde Argentina Saludos, campeones Han ganado, ¿no? Hay gente para jugar No tengo yo el Discord de squads Oye, que es 3D enemigos, eh No sé por qué ha salido la ELA, eh Es que no tiene ningún puto sentido lo que ha hecho Son unos putos chimpancés de mucho cuidado, eh Esta gente se la gana holdeando Ya es la segunda vez que te matan así, ¿no? Sí, es que no paran de salir a la calle Son subnormales, son malísimos, eh ¿Tienes alguna info? Pues... Que son molos De momento, no Hay uno en... Ah Hay otro en cocina Hay uno en Dragon Arcade, yendo para la cafetería En el pasillo de Arcades Rompe la cam Está detrás de ti, si te tiras Ay, mira el gollo Está por el pin el gollo Hmm... Avaliados neutralizados ¿Es bien? ¿Puedo picar con Kite? La de antes me da igual, pero... Estaba haciendo la cara que estaba O pongo mute y luego pongo el Kite, si no intentas Al no te lo dejo aquí Lo estoy mal mute Rotarán pabidones Pues están ahí en la ventana Me dejo de la mira Desde el fondo de Dragon Monty, Monty en Pindor Me mata Es que te has fumado un porro haciendo eso Es que creí que estaba puesto y justo se ha subido Un Blitz Un Blitz Ya lo veo Ya lo veo Blitz y Monty van a jugar a esa gente Blitz y Monty dentro de... They need help bro They are in... Eh, te ha matado con el Monty Ayayay Ayayayayay Ayayayayay Pau Un ninja Un ninja Eh... Van como muy volando, ¿no? No sé, son un poco... Son un poco raros Son un poco malos, diría yo Son de hecho bastante malos Yo diría raros Malos Hay otro, hay otro Muerto el escáner Ah, impresionante Como lo está Estaba Hatch, entra Eh... Yo no he ido Si, he ido ya Vale He escuchado otro escáner pero lo he perdido ¿Qué te mira? Teeme! Relar una bomba preparada para combatir Aprenda a la munición ...térme está ¿Durma? Tienen con escudos otra vez, creo No se escucha por aquí Un poquito por detrás, eh Van a hacer la mezcla Van con termite Un drone anda a tope No, no Pero... ¿Hola? ¿Estaba quemado? Me siento triste ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Ya que sé este puto juego, los ángulos Ay, me ha matado la Kali Aunque he muerto Kali al fondo Cuidado Cuidado la puerta, eh Foz Son muy malos, eh Me están puto ganando De ver qué puta radio me da jugar con tramancos Y perder No me sale nada Por atrás Si no sepa qué coño cojo a la Oryx, tío Es que tengo que jugar con Fort Peak y ya está 30 segundos Cuidado con los bridges Entonces Uno en bridge En bridge de trono hay uno Buena Buena Buena, muy buena Máquina de chineles Vale, va a entrar Por Cafetería Peña Pero tengo el C4 Me encanta este bug Qué competitivo es este juego Que puede ser pronto de entrar Para atrás por dinero Sí Se ha tenido que echar para atrás Me han visto Es el Monty Es el Monty en dinero Está ahí en la esquinita Monty Avanza para Baños Puerta de baños ¿Estás solo? Creo que hay uno fuera de dinero Se está quieto el Monty o no? Habéis matado al que ha entrado, no? Sí Uno que había muerto con el Monty El Monty está en dinero todavía Le he dado yo en el pie Creo que le he quitado 20 de vida Aquí en pinta más o menos Si entra a baños Os entra en dragón El Jackal ¿Arriba? Sí Sí, sí está arriba Te está mirando, eh Me rompe camp ¿Cuánto ha estado en baños? En arcade Estoy dentro de baños Hay uno en arcade Estoy muerto ¿En arcade el Blitz? ¿Te va? ¿El Lesion? Va por ahí ¿Blitz de arcade? Jackal conmigo Go, Captain, go Es que son malísimos Ahora aquí está No es un Blitz, está por atrás No es un Blitz, está por atrás Era un Blitz, ¿no? No lo escucho por Dragon No lo escucho por Dragon No lo escucho No sé, ¿dónde está? En las casas Está hace un segundo aquí en arcade Dragon, Dragon Está dando toda la vuelta No lo escucho por Dragon 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 No hay un blitz Ah, vale, que esto es al otro lado Oye, por favor, eh Impact, el beso Muchas gracias, tío Go, Capcom, go Lesioné en pasillo Ya, ya, está muy empanado De bumper cars Pero 100%, es que es súper fácil Las dos veces han entrado por ahí Uy, droncito Uy, el droncito por aquí Creo que ha ido Elvis Les hablo arriba del aporto este De dragón O si que es que hace 4 10 segundos y contando 5 segundos y contando Un dron roto solo Ah, aquí viene esta ventana ¿Han mirado? Si, había drones ahí mirando Sí, antes igual Thatcher, ¿no? ¿Qué es eso? No sé qué es eso No, algo con las frames Me ha detectado un escáner Oye, ¿hay un dron correteando por punto Y nadie lo mata, o qué, tío? Pregunta La Kali está en ventana de bumpers Metiendo drones Se ha metido, ¿eh? En dragón ¿Arriba? Abajo, abajo Ah, vale Y hay un escudo también Muerta la Kali Si es que lo he dicho Bro, hay un dron de Twitch, tío No me jodáis Hay un Blitz abajo de dragón Me encanta este puto juego Baja, baja, dragón Cuidado, que tiene un D4 ¿Qué acaba de ocurrir, por favor? Me traquea el Jackal Tiene que estar arriba Por la cantidad de pins Claro, claro Es que es obvio que está ahí La has dado, la has dado La has dado, ¿eh? ¿De baja escalera? No pinéis en rojo Sí, sí, sí Sabemos dónde está ¿Te quiero piquear yo? Ni lo he visto Solamente seguí los disparos Estamos en bronce Es que qué malos son los pobres Los ocho más odiados Sí De Hate Food 8, ¿no? Es un peliculón, eso Infravalorada Bueno, no está infravalorada Pero a mí es la que más me gusta De Tarantino, ¿eh? ¿Qué es eso? Qué periculón Es que te juro que no lo entiendo En barriles, tú Y Caveira se está yendo para Cafetería Oye, ¿qué pasa? Cafetería, en barriles No sé ni por dónde me dan Me están dando por todas las ventanas Cabeira es una de las personas Cabeira está aquí En dos esquinas Se ha aparcado Sí, el Kaid en Barrios Sí Entra ahí, mátalo La Caveira está aquí Mátalo, dice Sí, sí, confío Vale, está en mainster Mira, la Caveira está ahí La Caveira está ahí O sea, la Caveira El Kaid Cuidado que te va a saltar, ¿eh? Cuidado Esa es Kaid y Caveira La Caveira está en Escairas de Main A ver si ropa Ahora está Está aquí justo en mi pin, ¿eh? Voy a hacer que Voy a hacer que suba Ahí está, ¿no? Hay, no tenemos breacher No tenemos mucho enfocondrones, ¿eh? Si os sube de dragón lo veo Pero poco más Pues es que barriles, ¿eh? A ver, yo puedo breacher Pero poco Sí, arriba, arriba La Hatch Nevera Cocina y eso Venga, tío Me tradeo con él, hermano Qué puta suerte, ¿eh? Me habrá matado con el recoil Cien por cien No se ha venido Cómo me ha matado Eh ¿Qué está mirando? He's dead with trade Madre mía Es que el Guiri este Está empanado también, ¿eh? Sí, sí Mira cómo abre el perro Ay, Dios No llega a fusear la Hatch Ahí, ahí, justo Entra por donde está la cámara Muy bien Bueno, ahí tiene ventaja Si lo hace bien No, no, no No, no, no Ya me quería... ¿Qué te sirve de consuelo? Yo empecé a dormir en rotondas En la estación de autobús He visto un montón de clips La peña en San Fermín es durmiendo Donde puede Yo... Yo era uno de esos, tío ¿Alguien tiene cámara blindada o algo por el estilo? Eh, sí, tengo una Vente para la cafetería rápido Con ella ¿O la has puesto ya? La he puesto, pero la voy, voy A ver, ¿dónde está el puñetero dron, tío? Ponla ahí en pin 4 Están mirando que no había C4 otra vez Me parto la caja La vela caja Recarregando munición Pare de preparada Escudo por IOSA, eh Bueno, te escucho Brojo, dragón, glitch Blitz, mi dragón Muy bien Muerto Muerto, ¿no? Porque la zone se activa con retraso Me ha matado Info Klaus en dinero Os va a subir unos caídas de main Main is test, main is test Main o yellow, eh Cuidado Main o yellow Tienes a uno en el pin, eh, mi buen ¿Dónde? Tengo el C4, eh No, no, pero está abajo Está pegado, tío En dragón ¿Ha subido? ¿Es caídas de dragón? Está a mitad de vida Y la usa en dinero ¿Ha subido ya arriba del todo? Pin 2, 1 Está en dinero la usa La has dado, la has dado Pin 2 Cuidado, que está esperando La usa está llevando un escudo invisible Pero bueno Está en pin 2 Me mata la puta Es que no me entero de los costos Pero es que hace la cabera ahí metida, tío De verdad ¿Dónde está la cabera? ¿Dónde estaba? Estaba metida en punto En una esquina Baño y el otro en A Ahí la he visto Eh Listo, tío Es que Me acabo en la puta Tío, para ver contras tan mancos Criminal Mira de calentamiento esta partida ¿Dónde está mala cabera? En plan Dentro del bunker ese de dinero Es que no entiendo nada De verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!